¿Hos de restar donde vos sos? Hola, somos Xavi y aquí Eric, el equipo Panda Huevos en esta edición Spring Edition de la Maroc Challenge 2012 Venimos aquí a pasarlo bien y a hacer unos caminos impresionantes y hasta un camino del Dakar que ha sido impresionante que hicimos ayer y bueno, no sé, ha sido impresionante lo que hemos hecho, muy impresionante, en todos los casos. Buenas, pues la verdad, ayer la pista que dice mi compañero fue una antigua pista del Dakar que se corría, terreno seco y luego hicimos un, el día anterior, muchísimo barro, muchísimo. Sí, sí, fue increíble. Hicimos al barro, salpicaba por todos lados, los coches se quedaron ahí embarrancados, bueno, fue... Sí, la organización recomendaba, aconsejaba que no pasáramos por ahí, por si acaso, pero claro, si somos aventureros hay que meterse de cuatro patas. Sí, sí, nos quedamos atrapados y todo, nos saca un tractor, bueno, una aventura, una aventura. De momento el coche se está comportando muy bien y hoy ya hemos pisado arena de desierto y fantástico. Panda huevos, arriba. Panda huevos. Panda huevos. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. ¡Suscríbete!